No me pidas más, entrada zapachá. ¡Toc, toc, toc! ¡Eh! Hola, estoy buscando a Sean Coynor. Soy un monstruo re loco y lo quiero matar. Ah, ¿sí? ¡Hate sobre mi cadáver! No te hagas el macho que bastante voz de puto tenés. Ay, no le hagas nada, Sean, y es un buen chico. A mí me importa un carajo porque es adoptado. ¡No voy a hacerlo daño! Solo voy a tocarlo un poquito. ¡Picarón! ¡Eh, loco! ¡Ponga huevo, hijo de puta, che! Oye, ¿te gusta este niño? No, no es mi tipo. ¡Chay, Sean! ¡Vámonos a la mierda! ¡Hay un pedófilo que te está buscando! ¡Mirá, hazle ya! ¿Te gusta este niño? ¡Sí, hazle ya! ¡Ayer me subió la verga! ¡Motón! ¡Mirá un pajarito! ¡Mirá un monstruo! ¡Mirá un monstruo! ¡Mirá un monstruo! ¡Mirá un monstruo! ¡Pum, pum, pum! ¡Eh, hijo de puta! ¡Ay, me caí! Sí, hola. Quiero hablar con Gustavo. Gustavo se llama. ¡Sí, Gustavo! ¿Qué? ¡Aca no hay ningún Gustavo! ¡Agachate y conocelo! ¡Puta! ¡Eh, che! ¡Vamos a robarle la platita! ¡Eh, pa' que no! ¡Ay, labrito, labrito, che! ¡No vale! ¡Soy muy sensible! ¡Come plomo, negro! ¡Eh, pará! ¿Qué es eso? ¿Cómo lo vas a matar? ¡Che! ¡No se dice, negro! ¿Por qué? ¡Te dice gente de color! ¡De color caca! ¡Cuba libre, cuba libre! ¡Te quiero! ¡Yo también te quiero, Robocop! ¿Te gustaría chuparme el pitito? ¡Yiii! ¡No, gracias! ¡El marín me empacha! ¡Sí, dale! ¡Te acabo en el ojo, en la boca, en las orejas! ¡Asqueroso! ¡Solo hacer el amor! ¡Dulce y suavemente! ¡Ay, qué romántico, Robocop! ¡Oh! ¡Biji! Salud. ¡Che! ¡Cuando te tiras un pedo no se dice salud! ¿Por qué? ¡Se dice salir sucia! ¿Qué tenés? ¡Tratido de rama en la cabeza! ¡Te quiero! ¿Me quiere? ¡Lo quiere! ¡Lo quiere! ¡Dale un besito! ¡Dale! ¡Uy! ¡Me cagué! ¡Salí sucia! ¡No fue penal! ¡No fue penal! ¡Ah, che! ¡Era una placita! ¡Amacate bien, pelotuda!